Las calles de la Comuna 13 cada año se llenan de zanqueros, bailarines y muñecos gigantes con el tradicional Carnaval de la 13, un evento que busca reivindicar la calle como escenario para el arte y la cultura por medio de tomas culturales y recorridos en diferentes zonas de la comuna. Sin embargo, ante la contingencia provocada por el coronavirus, las calles permanecerán cerradas, pero la programación continuará de manera virtual. Por eso, del 29 de agosto al 5 de septiembre, el Carnaval presentará una variada programación artística, que incluirá conversatorios, exposiciones, talleres de máscaras, entre otras actividades para toda la familia. Nos pueden seguir para esta versión número 14 del Carnaval de la 13, del 29 de agosto al 5 de septiembre. Te esperamos, Carnaval de la 13, arte y resistencia de nuestra ciudad. La versión número 14 del festival también incluirá invitados de la cultura colombiana, como la Fundación Ayahuasca, representantes del Carnaval de Negros y Blancos de Paso, el Carnaval de Río Sucio y 22 grupos locales. Nos pueden seguir en las diferentes plataformas www.recreando.com.com y en Facebook y en YouTube. El Carnaval de la 13 nació en 2007 en la Comuna 13 de Medellín, con el objetivo de intervenir el territorio por medio de la lúdica, el teatro, la danza, las comparsas y las artes circenses. Quienes deseen disfrutar las actividades podrán hacerlo desde las redes arroba carnavalcomunatres. ¡Gracias! ¡Gracias!